En la hidroxicloroquina, como parto de un esquema, porque no se daba sola, es un esquema de tratamiento, el efecto que hayamos encontrado, las evidencias en Panamá han sido positivas, de hecho. Se lo estábamos dando casi que exclusivamente a los pacientes que teníamos en los hoteles hospital y esos que habían desarrollado síntomas moderados o a ese paciente con síntomas leves, pero que además tenía una comorbilidad, o sea, era hipertenso, tenía algún problema de enfermedad crónica y hasta la fecha los efectos que hemos tenido han sido beneficiosos. Claro, ahora con la nueva evidencia presentada por la OMS y otros países, nosotros aquí en Panamá responsablemente estamos revisando ese esquema para ver cuál ha sido, cuál puede ser entonces ahora las medidas a tomar, si lo vamos a continuar o si lo vamos a suspender. Si la evidencia habla de que a la larga el beneficio no es adecuado, obviamente vamos a suspenderlo, pero insisto, hasta el momento los efectos y la evidencia que hemos tenido en Panamá han sido todas positivas.